¿Corriendo? ¿Mantala? Bahía, toma uno. Ok. Otra, otra, otra. Anda niño con un teleno nuevo. ¿Se tira ya? Ya era abajo. Hola, nosotros somos Disco Bahía. Esta es nuestra sesión lunar y esto es Bahía. Otra vez por no pretenderme en tú Y no digo lo que siento Solo quiero, debo escapar Solo quiero irme lejos de donde estás tú Te quiero no inventarlo Me quiero acostumbrar Bahía, 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 bahía Bahía, 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 bahía Solo sé que flores mejor lento Y no sientes lo que siento No lo quiero, debo escapar Solo quiero irme lejos de donde estás tú Oh, chara, sinapsura Oh, oh, chara, sinapsura Oh, oh, chara, sinapsura Oh, oh, chara, sinapsura Oh, 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 oh Debo этого Solo quiero inventarlo Me quiero acostumbrar Vaya, 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 vaya 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 Vaya, vaya, vaya Vaya, vaya, vaya 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 Solo te entiendes Que esta vez ya no te va a ir Sabes que yo ya no te busco Pues siempre estoy donde no debo estar Ya no me justo, no es justo En tu presión, pero en la realidad Es puramente seguro Mis frases la verdad Ya no te haré tanto ¿Para qué? ¿Para qué? Si ya no hay nada Sabes que yo ya no te busco Pues siempre estoy donde no debo estar Ya no me por esto no es justo En tu presión, pero en la realidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!